Reacciones adversas esperadas Según el resumen del perfil de los estudios de seguridad de la vacuna BNT162B2 de Pfizer, mostraron que los eventos más frecuentes pueden ser Dolor en el lugar de la inyección en el 80% de los vacunados Fatiga en el 60% Dolor de cabeza en el 50% Mialgia en el 30% Escalofríos en el 30% Y fiebre con temperatura inferior a 38.5 grados centígrados en el 10% Todos con un nivel de intensidad leve a moderada y una resolución entre 3 a 5 días. Advertencias y precauciones vacuna COVID-19 Antes de vacunar, leer cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que trae adjunto cada una de las vacunas. Como con todas las vacunas inyectables, el tratamiento médico y la supervisión adecuada siempre deben estar fácilmente disponibles en caso de un evento anafiláctico poco común después de la administración de la vacuna. La administración de la vacuna BNT162B2 debe posponerse en personas que padecen enfermedad febril aguda grave. Las personas que reciben terapia anticoagulante o aquellas con un trastorno hemorrágico que contraindicaría la inyección intramuscular no deben recibir la vacuna a menos que el beneficio potencial supere claramente el riesgo. Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que reciben terapia inmunosupresora, pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la vacuna. No hay datos disponibles sobre el uso concominante con inmunosupresores. Como con cualquier vacuna, la vacunación con la vacuna BNT162B2 puede no proteger a todos los receptores de la vacuna. No se dispone de datos sobre el uso de la vacuna BNT162B2 en personas que hayan recibido previamente una serie de vacunas completa o parcial con otra vacuna de COVID-19. Información sobre el excipiente Esta vacuna contiene potasio, menos de un milimol o 39 miligramos por dosis, es decir, esencialmente libre de potasio. Esta vacuna contiene menos de un milimol de sodio o 23 miligramos por dosis, es decir, esencialmente libre de sodio. No se sabe si la vacuna BNT162B2 tiene un impacto en la fertilidad. No hay datos disponibles sobre la toxicidad reproductiva en animales. No se recomienda la vacuna durante el embarazo. Descartar que estén en embarazo en mujeres en edad fértil antes de la vacunación. Advertir a mujeres en edad fértil que eviten el embarazo durante al menos dos meses después de la segunda dosis. Se desconoce si la vacuna se excreta en la leche materna. No se debe utilizar la vacuna durante la lactancia. No se puede excluir un riesgo para los recién nacidos o lactantes. No se debe usar los riesgos para losемום relayac families. No se debe utilizar la vacuna.